Poder, pues digamos que todos presten atención y entiendan bien lo que él nos va a venir a explicar, pero calculamos, de acuerdo a lo que ya conocemos al maestro, que vamos a tardar como una hora y media. Yo les voy a pedir a los papás que nos presten todo su apoyo para que los niños estén atentos y todos podamos disfrutar de esta charla. Realmente es bien importante lo que el maestro nos va a comentar y pues por el beneficio de todos vamos a poner celulares en silencio y a los niños que sé que están formando parte de algún ballet, créanme chiquitos que las explicaciones que vaya a dar el maestro les van a servir mucho para ustedes que les encanta la danza. Y a los papás pues les pedimos que nos apoyen con los niños. Entonces yo creo que estamos por iniciar. Gracias. 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 Buenas noches. Nos da mucho gusto recibir en el Museo del Noreste al maestro Rodolfo Musquis, que es toda una institución en la danza mexicana, que es toda una institución en la danza mexicana, pero además ustedes se van a percatar en cuanto empiece su charla que es un gran conversador y conocedor. Gracias. Ayer yo vi cómo el conde de Agualegua se quedó un poquito callado para dejar que él le explicara. Entonces, sinceramente va a ser mucho lo que el maestro nos va a compartir. Rodolfo Musquis forma parte de la primera generación de egresados de la Academia de la Danza Mexicana de Limba, ha recibido 138 reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destaca el otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, ha coordinado eventos emblemáticos como la inauguración y la clausura de las Olimpiadas de 1968, la Universiada de 1979, destacando por supuesto los bailes folclóricos que adornaron estos eventos. ha participado en numerosos festivales internacionales en Francia, Alemania, Italia, España, Japón, Estados Unidos, Argentina y debe haber muchos más países que visitó, pero aquí no los tengo. Es forjador de maestros de danza a nivel nacional e imparte cátedra en instituciones como el IMSS, la Escuela Nacional de Maestros, la UNAM, el IMBA y en las de JETIS actualmente es como digamos el decano y prácticamente siempre será el presidente de los jurados de los concursos de danza folclórica. Pues les pido por favor, lo recibamos con un aplauso. Gracias por ese aplauso y ojalá ese aplauso sea al final porque pues cuando no nos conocemos no sabemos qué pasa ni qué sucede. Y sentía yo una inquietud al ver el público porque hay distintos intereses a muchos niños y que bueno me da muchísimo gusto porque en realidad creo que estamos conjuntando aquí todas las edades. y cuando hemos llegado a viejos nos damos cuenta de las distintas etapas por las que tenemos que pasar. De niño la forma en que vivimos, la forma en que jugamos. De jóvenes la forma en que empezamos a ver la vida de distintos colores y distintas formas. De maduros empiezas ya con una formación más completa, más plena y llegando a viejo porque nos han dado tantos nombres a los viejos. Nos dicen de la tercera edad, nos dicen las gentes en plenitud, en plenitud me gustaría que pudiera dar los pasos que antes daba. Y actualmente, ¿cómo nos llegan a llamar ahora los adultos en plenitud? Bueno, sea como sea creo que la única palabra y más bella es decir viejo. Y los árboles cuando llegan también a tener el completo de años es cuando más fronda tienen y cuando más extienden sus ramas para cobijar, recibir y tener como huéspedes a los pájaros que andan en el cielo. Ahí anidan, ahí crecen y es cuando llegan a dar el ramo también para que se pueda atender un columpio y el niño pueda con toda tranquilidad mecerse en él, poner los pies en el suelo y saber que está firme. Pero elevarse tanto que casi llegamos al cielo y podemos tocar las estrellas. Entonces, qué maravilla que hoy el público sea en esas condiciones. No es la forma completa de poder manejar la misma situación con un público homogéneo. Bueno, ahorita es heterogéneo 100%. Pero vamos a tratar de platicar algo sobre el folclor. Empezaremos por esto, por definir qué es folclor. Porque muchas gentes no saben y me han llegado a preguntar, bueno, ¿el folclor solamente es en México? Bueno, ¿el folclor es una palabra nuestra? ¿Lo folclórico es la gente que le gusta vestirse de colorines y ponerse cosas raras? Porque cuando vemos a una gente muy elaborada decimos, ¡qué folclórico vienes! Y qué folclórico en realidad es, pues es un error. Porque el folclor estudia los productos de la cultura de la humanidad. Y siendo esto, tenemos folclor literario, folclor científico, folclor lingüístico y folclor de acción. En folclor de acción estudiamos lo que es la danza, lo que es el baile. ¿Y por qué dije danza y por qué dije baile? ¿Que no es lo mismo? No, en forma alguna. La danza es siempre para pedir o para agradecer. La danza siempre está dedicada a un ser supremo. Por lo general, para pedir buena lluvia, para pedir buenas cosechas y después para agradecerlo. Porque la mejor forma de orar que tiene el mexicano es precisamente la danza. Y en el baile, pues el baile es eminentemente social. ¿En qué se da? La danza se da en un atrio, se da en un lugar abierto, en un lugar donde estés con los cuatro puntos cardinales a tu alcance. Y en el baile, posiblemente te vas a un salón de fiesta o en tu misma casa, en el mismo patio, dependiendo de la condición social, para celebrar nacimiento, para celebrar 15 años, para cualquier cumpleaños, para las bodas, en fin, todo lo que sea recreación. Y tanto la danza como el baile no son, en el aspecto popular, algo que tengas que darle gusto a alguien. Eso sucede cuando lo traspasas al teatro. En el teatro, sí, tienes un público cautivo. Invitaste a un agente y tienes que darle lo mejor en el menor tiempo posible. Cuando tú vas a bailar, tú te diviertes como buenamente quieres. Y no le estás dando gusto a nadie, te estás dando gusto a ti mismo. Y en la danza, la danza llega a ser a veces, aun cuando nos digamos investigadores, sentimos que es repetitiva. ¿Por qué? Porque estamos apisonando la tierra. Y llegamos a cuando están danzando en algún templo y decimos, ay, ese paso yo ya me lo conozco. Me voy porque alrededor de la feria está la comida, están los refrescos, están las curiosidades, están las artesanías. Vamos, vemos por allá y regresamos y siguen con el mismo paso. Y dices, bueno, ¿qué no se cansarán del mismo paso? No, no se cansan, porque mientras más apisonan la tierra, más la están fecundando. Y más seguros están de que su oración está siendo oída. Y el ritmo es tan importante y tiene que repetirse tantas veces que es como se pueden lograr mil cosas. Pasando de una fiesta, podemos ir a una celebración de muertos. Cuando hay un muerto y todos estamos alrededor del ataúd, todo mundo empieza como si fuera una plañedera. Ruega por él, ruega por él, ruega por él, ruega por él. ¿Qué estamos haciendo? Creando un ritmo para ayudar a que ese espíritu salga, se vaya elevando, vaya llegando a todos los niveles del universo hasta que llegue al cielo y se convierta en una estrella o en un lucero. En otra forma, sería el descenso hacia el inframundo. Y lo que queremos es que ese espíritu sea glorioso. Pues después de esto, vamos a meternos ya directamente al tema del huipil. Al hablar del huipil, a veces desconocemos qué es el huipil. Y el huipil es tan sencillo, aquí tengo una hoja que me puede servir para demostrarlo. Si tengo… ¿Me alcanzan a oír? No se puede. Sí, sí me alcanzan a oír, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Entonces, como hay grabación, tomaré el micrófono. Un lienzo completo es lo que es un huipil. Esto lo van a doblar a la mitad. Y si es de una sola pieza, se le hace nada más una abertura y se costura un lado y otro. Y tenemos ya un huipil. Lo hay de dos lienzos. Cuando se juntan dos lienzos, ya la abertura queda en la unión de un lienzo y otro. Y cuando se hace de tres lienzos, al centro se hace una abertura o un medio círculo para que pueda pasar la cabeza. Nunca lleva mangas. Va costurado a un lado y a otro. Y esto, según el ancho del huipil, es lo que va a caerte sobre los hombros. Y el huipil ya está constituido. El huipil fue la prenda madre. Fue la prenda prehispánica por excelencia. Incluso cuando vemos los códices, nos encontramos por ahí en los códices de tributos que los huipiles eran parte de los grupos indígenas que no eran náhuatl, que no eran aztecas. Aztecas, les decimos aztecas porque vienen de Aztlán, pero el grupo es el náhuatl. Pero ellos tenían que recibir de distintos lugares, dígase de Guatemala, de Chiapas, de todos los lugares que fueron aportantes de material, determinada cantidad de huipiles. Huipiles que venían bordados cuando es algo que vas pasando después de echar a tela. O brocados cuando lo vas manejando el dibujo a través de la hechura de la tela. Y la tela estaba confeccionada en telar de cintura. ¿Cómo era el telar de cintura y cómo sigue siendo? En un árbol frondoso o no, ahí se amarran los hilos para tender la urdimbre. Y en eso empiezas a pasar los hilos y vas seleccionando los hilos de colores o de un solo color o del mismo color para ir manejando un diseño. Un diseño que por lo general tiene mucho de mágico. Por eso en nuestra plática decimos magia y realidad. La magia está en todo lo que se implora a través de un diseño. Los huipiles por lo general llevan tanto al frente como en la espalda un rectángulo. Ese rectángulo, ¿por qué se lo ponen? ¿Nada más por gusto o por algo en especial? No, está ese rectángulo ahí puesto porque va hablando de los cuatro puntos cardinales. ¿Qué es lo que haces o lo que hace la mujer que porta el huipil al llevar ese rectángulo? Atraer las fuerzas del universo, de los cuatro puntos cardinales para su bienestar. Pero no es egoísta, ese bienestar no es solo para ella, es para toda su comunidad. Toda su comunidad va a disfrutar de esa fuerza irradiada que llega a través de su huipil. En los huipiles es muy frecuente que encontremos también un dibujo que a veces nos hace pensar en los alburgo. Pensamos que se trata del águila bicéfala que era de este grupo precisamente. Y no, esa águila bicéfala es prehispánica. Y está en los trajes de huicholes, se maneja en los trajes de San Luis Potosí. Y ahí tenemos una presencia y un manejo completamente distinto. Y tenemos también una figura que está aquí arriba, aquella estrella que ven arriba de ocho picos. ¿La alcanzan a distinguir? Esa estrella está también siempre bordada o siempre brocada en los trajes, bordado en los trajes de huichol. Bordado también en los trajes de San Luis Potosí. Y esa estrella es una figura de lo más valioso. Le decimos flor de totó o flor de maíz. Pero también representa la figura del peyote. El peyote, que es un cactus que se encuentra en Real de Catorce, San Luis Potosí, en Viricuta, que es el lugar de peregrinación de los huicholes. Los huicholes vienen acá en busca del peyote, saliendo desde Nayarit, Jalisco, Zacatecas o Durango, que son los lugares donde ellos residen, vienen hasta el lugar sagrado. Al lugar sagrado, donde desde niños está el maracamé, que es el personaje principal de los huicholes, enseñándoles el camino que van a recorrer en ese lugar. Y lo hacen manejando un mecate que va a dar a un tronco que ponen adelante y ahí van haciendo distintos nudos. Cada nudo es un problema que van a encontrar en el camino. ¿Qué puede ser ese problema? Un arroyo, un abismo, una montaña, en fin. Pero independientemente de todo eso, va a representar los problemas espirituales. ¿Qué es lo que vas a conocer? Vas a llegar a la tierra sagrada. Vas en busca del niño peyote. Del niño peyote que lo ha masticado y los huicholes tienen permiso de gobierno, son los únicos que tienen permiso para aportar el peyote, porque es una planta alucinante. Se come, con eso llegan a saciar el hambre. Pero además el maracamé y ellos mismos, al tomar el peyote, tienen visiones especiales. Visiones especiales no para fantasear ni llenarse de otras cosas, sino de una gran figura del venado azul. El gran venado azul es el que a ellos les pasa todos los consejos. Es el que les dice su forma de vida. Es el que va a normar cómo deben de conducirse, cuál va a ser su conducta y cuál va a ser el beneficio y mejorar el futuro de los huicholes. Pues aparte del peyote, está representando los cuatro puntos cardinales y llega a tener el centro. Los cuatro puntos cardinales tenemos norte, sur, este, oeste y tienen un color cada uno. La parte sur es el color de Huitzilopochtli, dios de la guerra entre los aztecas. Y el color es el color turquesa. El color turquesa que no podían utilizar todas las gentes del grupo. ¿Por qué? Porque era el color dedicado para las gentes que estaban encumbradas. Ahorita les decimos reyes, entonces no eran reyes, pero el gran Tlatuani se vestía de color turquesa. Del color turquesa iba subiendo de abajo hacia arriba y llegaba ¿a dónde? Al polo norte. El polo norte de qué color es blanco, el blanco de la nieve. Y por eso todavía siguen diciendo cuando alguien muere, ya celó, ya celó porque llegó al lugar de las nieves, ya se congeló y también dicen ya lo petatearon. ¿Petatearon por qué se petateó? Porque lo envolvían en un petate para poderlo cremar. Y entonces todo eso lo seguimos conservando y lo seguimos manejando como una parte muy especial. Ese es el camino del hombre, del sur hacia el norte. Y el camino de Dios nace en el oriente, en el color rojo, cuando el sol sale. Y va haciendo su recorrido hacia el poniente, donde el color pasa a ser negro. Yo quise vestirme también de sol y de noche. El sol nace en rojo, pero tiene que morir en la tarde, en el negro de la noche. Cuando se cruzan el camino del hombre con el camino de Dios, se forma la cruz. Eso es en forma horizontal. Cuando forman la cruz, sale el quinto rumbo, que se llama Kinkunse. El Kinkunse ya es un camino distinto, porque es de la tierra hacia el cielo. Y es el color de la vida. Ese color de la vida es el color verde. Utilizando esos colores, a veces en un festival, porque los utilizamos mucho en programas, algo mágico pasa. No sabemos qué es. La gente no sabe por qué está esa distribución de colores, pero llega a vibrar y llegamos a sentirlo. Es como una memoria colectiva que vamos manejando y vamos teniendo. Ahora, el indígena o las mujeres, que son las que hacen en el telar de cintura todo esto, no pueden hacer lienzos mucho, muy anchos, porque depende del tamaño de la cintura. Del tamaño de la cintura, aquí es donde tienen que amarrar y jalar con los dos brazos para ir haciendo el tejido. Y resulta un lienzo angosto, dependiendo del tamaño de la cintura de quien lo esté haciendo. Ahora, las faldas, no se llamaban faldas, es enredo, chincuete, lía, posaguanco. Y es solamente un lienzo, el lienzo amarrado alrededor de la cintura por ellas mismas. Y todos los tablones, todos los pliegues, por lo general, los manejan siempre hacia el frente. ¿Por qué? Porque ya no tienen un ayudante que les venga a tablear la parte de atrás. Quedan todos los tablones al frente, amarrados con un ceñidor. Un ceñidor que mucho tiene de mágico también, porque está hecho también en telar de cintura y por lo general, representa los colores, la piel de la víbora. Entre los huicholes, es muy común que a los niños, a las niñas, cuando están pequeñas y van a empezar a tejer, les pasen una víbora frente a los ojos, para que tome la imagen, el dibujo de la serpiente. Y además, el ceñidor ya en sí representa una serpiente. ¿Una serpiente por qué? Porque es la que más nos gusta, creo que todo el mundo la sentimos ahorita, cierto temor, cierta repugnancia a una serpiente. Pero la serpiente es el símbolo del rayo. Entonces, significa lluvia, significa bienestar. Y por eso la tienen amarrada a la cintura para implorar una plegaria que va ya dentro de tu mismo traje. Pues, dentro de esto, en las lías, en el enredo, en el chincuete, en el pozahuanco, a veces vemos que es una parte de la tela distinta de un color y la parte de arriba de otro. O bien le hacen como una cenefe en la parte de abajo para dar el largo requerido, porque la tela no alcanza para más. Entonces, tienen que meterle otra tela para poder manejar su enredo. Los hay en distintas formas y además con distintas magias. En Oaxaca, en Pinotepa Nacional, en Pinotepa de Don Luis, se llama pozahuanco el enredo. Y el enredo es en color morado, porque está teñido con caracol panza, le dicen. Y el caracol lo sacan, pero no lo matan, lo excitan, le soplan y el caracol suelta su color, que es color morado. Muchas veces el pozahuanco morado llega a tener el olor de marisco por bastante tiempo. Y ellas manejan también un huipil blanco que no lo llegan a portar puesto. El pozahuanco queda y ellas se cubren. Es un huipil completo con la abertura, con las mangas y como lo hacen de tres lienzos, cada lienzo lo unen con un listón en color azul. Eso se lo ponen como un tapado para cubrirse la parte del pecho, pero nunca lo visten. Llegan a pasar la cabeza por el orificio donde pasa la cabeza, pero la parte de los brazos queda una hacia el frente, una manga, un hueco por donde pasa el brazo y la otra parte queda sobre la espalda. Eso solamente para el matrimonio. Y llegan a decirlo completo, pasando la cabeza, pasando los brazos, cuando ellas mueren. Y además quieren que la sepulten con el pozahuanco. ¿Por qué? Porque dicen que con esto su cuerpo se va a conservar incorrupto. Entonces, teniendo esa creencia, así lo manejan. Y también en otras partes de Oaxaca, en el rombo que les digo que se hace al centro, marcan una figura de medio caracol y medio caracol que queda al nivel del corazón. Cuando la mujer portadora de ese huipil muere, quiere que la sepulten con su huipil. ¿Por qué? Porque a través del caracol es el que le va a abrir el camino para que su alma pueda llegar al cielo. Todas estas cosas resultan tan mágicas, tan bellas, tan extraordinarias y tenemos una variedad enorme de huipiles, sobre todo en Chiapas. Y en Chiapas hay el huipil, para mí, más importante, el de Magdalenas. Hay otro que es muy bello, se los platico luego, pero en Magdalenas el huipil lleva en la primera parte su bordado o su tramado es en forma ondulante, representando también la serpiente, como símbolo de rayo. Enseguida viene una serie de figuritas con las piernas abiertas, los brazos en alto y de frente. Son ranas. ¿Ranas por qué y qué tienen que hacer en un huipil? Son los cantantes de la lluvia. Cuando la rana canta es que va a llover. Entonces, están pidiendo la lluvia y encima de esto empiezan a hacer unos rayos subiendo. Es cuando empieza a nacer el maíz para llegar a fructificar. y después de que fructifica llega a la parte alta, la parte del pecho donde está brocado un gran diamante. Es un triángulo. Un triángulo con las distintas divisiones para manejar los cuatro puntos cardinales y los cuatro puntos de la milpa. Es el florecer. Es el complemento de todo. Y con este huipil ellos visten a sus santos. Santa Magdalena tiene distintos huipiles. Cada año cuando le hacen su fiesta está el lavado de los huipiles anteriores. Y el nuevo que le van a ofrendar que desde luego son unas bellezas de huipiles. Y no le quitan los huipiles anteriores. Llega a ser una figura desproporcionada porque le van empalmando huipil tras huipil. Es como el capital de la Virgen. Y ella va vestida exactamente igual que los indígenas. Y ahí en Chiapas hay otro huipil actual que es extraordinario porque es todo blanco. Tiene el cuadro cósmico al frente, en la espalda, y alrededor con puras plumas. Con puras plumas pero que no están cosidas en máquina. Va amarrada cada cañón de la pluma con un hilo y es lo que van formando ese ribete del cuadro cósmico al frente y atrás. Y lo lleva también abajo. abajo lleva una parte de figura brocada y después de esa figura brocada va una línea de plumas de plumas blancas del pecho de las aves y hasta abajo queda también con pluma blanca. Es extraordinario. Ese huipil lo tienen solamente como huipil de bodas. No lo utilizan para diario. De diario el traje es más sencillo. En Oaxaca también tenemos y de ahí de Magdalenas primero. Magdalenas queda en la zona alta de Chiapas. La zona más poblada más manejada la que tiene más presencia de grupos indígenas son los altos de Chiapas. Ahí el grupo es Otsil y Etzetzal. Relativamente cerca. Distancia no la tengo yo bien calculada pero queda Sinacantán queda San Cuanchamula queda San Cristóbal Las Casas que es importantísimo conocerlo porque cuando llega uno a San Cristóbal de Las Casas y se va a la calle Real piensa uno que se trata de un carnaval o que va a haber una fiesta porque cada gente va con un traje distinto con traje distinto ¿por qué? Porque allá es muy distinto el huichol siendo de Nayarit viviendo en Jalisco viviendo en Zacatecas viviendo en Durango sigue utilizando su mismo traje y en Chiapas cada población tiene un traje distinto y ese traje es el que identifica al pueblo en completo y ahí ya que llegamos a San Juan Chamula en San Juan Chamula quería manejarlo en la parte del carnaval pero lo puedo manejar desde ahorita hacen su gran carnaval el carnaval Chamula es de lo más extraordinario porque frente al templo ponen un tendido de plantas de hierbas y demás le prenden fuego y lo más importante para poderte purificar de un año a otro porque el carnaval es importantísimo el carnaval si me salgo de onda me recuerdan porque ahorita por aumentarles otra cosa se me puede pasar el carnaval va cambiando de fecha y por qué cambia de fecha porque es una fiesta lunar y por qué es fiesta lunar porque Semana Santa no es por capricho ni porque Cristo muera en alguna ocasión en marzo y otras veces en febrero o en abril y vamos cambiándole cambia porque después de la primera luna llena del 21 de marzo es Semana Santa 40 días antes de Semana Santa llevamos a carnaval y en carnaval que van surgiendo los dichos también despídanse de la carne también de la longaniza porque ya se va llegando el miércoles de ceniza y maneja también otra situación miércoles de ceniza se despiden los amantes y hasta después de cuaresma vuelven a lo que eran antes todo eso es lo que va manejando el carnaval y para purificarse ellos lo hacen caminando descalzos sobre las brasas que quedan ellos dicen que es muy sencillo yo nunca he querido intentarlo me dicen que depende de la forma en que camines y cuando caminas sin levantar los talones cuando nosotros caminamos subimos talón pero ellos lo hacen pisando completo no habiendo oxígeno entre la brasa y el pie no llegan a quemarse pero más vale que no lo hagan la primera luna llena después del 21 de marzo a veces cae alta a veces cae baja y así decimos cayó la semana santa muy alta o cayó muy baja y eso se maneja en el la primera luna llena después del 21 de marzo nunca va a ser semana santa antes del 21 de marzo podrá caer muy pegado al 21 de marzo si hay luna llena y en el vaticano se pone el aureo número número de oro de cuándo va a ser semana santa porque es la fiesta principal de la iglesia y antes viene el carnaval pero también hay tres poblaciones que celebran carnaval no precisamente en la fecha de carnaval sino el 20 de enero el 20 de enero es el día de San Sebastián y San Sebastián se celebra en lugares específicos en Tenosique en Tabasco con la danza del pochó la danza del pochó es un personaje especial lo visten con hojas de 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 almendro con con hojas frescas y le ponen como polainas de hojas de maíz tiene una máscara de madera lleva un sombrero un tocado adornado con flores y lleva un palo con una ardilla con algún animal en el brazo nadie sabe de dónde llega el pochó pero el pochó viene cada año saliendo de los sumacintas puede salir del río puede salir de la montaña y viene a su celebración en busca de las pochoveras que eran sus mujeres que se aliaron con los cojoes con los cojoes son jaguares es más fácil decirle jaguar que decir tigre con los jaguares y se llega a establecer una lucha y la gente llora cuando el pochó muere cuando se acaba la fiesta porque el pochó lo tienen a los niños les puede representar algún problema enfrentarse con el cojo pero las las madres los llevan a donde esté el personaje al cojo para que les dé de palmadas porque dicen que con eso van a crecer más ahora en Chiapa de Corzo en Chiapa de Corzo tienen la fiesta también para San Sebastián y ahí está ligada y es una danza que solamente es local la danza de parachicos y ver los parachicos en Chiapas es extraordinario porque son mil, dos mil o tres mil gentes vestidas de parachicos vestidos de parachicos con unas máscaras que son verdaderamente una belleza este dice uno ay para que te quitaste la máscara los ojos los ojos los ojos en cristal la el aqueado de la máscara es bellísimo la montera que llevan le dicen montera a una tocado que se hacen de isle de isle que a veces le ponen flores llevan eso sí de lo más extraño un sarape de saltillo que tiene que hacer mi tierra que es Coahuila con Chiapas pero el sarape es una prenda nacional entonces allá lo utilizan como si fuera un gabán y van cantando para chico me pediste para chico te daré si de aquí a un año nos vemos por aquí te cantaré con mi máscara de palo mi 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 que es otra otra palabra de los de sus instrumentos y mi chinchín el chinchín es la sonaja sí con mi máscara de palo mi montera y mi chinchín entonces los para chicos es una danza que surge mediante una leyenda y de leyendas hoy quiero contarles cuando menos dos si ustedes me lo permiten bueno había una mujer María de Angulo que nadie sabe de dónde vino si de América del Sur si llegó de Europa o de dónde llegó ella llegó por Oaxaca llega a Oaxaca con un niño que tenía problemas porque estaba quedando paralítico y llega a Chiapa de Corzo porque le recomiendan que ahí están los mejores curanderos y el curandero le manda a los baños termales de Cambujú y el niño empieza a recobrar movimiento pero se encuentra con que la pobreza era tremenda en Chiapa de Corzo y en Chiapa de Corzo cuando ustedes vayan allá todo es grande le dicen la gran pochota el árbol que está en la plaza la gran pilota la gran pilota es la fuente mudéjar mudéjar más hermosa que hay en el mundo es una fuente extraordinaria toda hecha en ladrillo increíble y de ahí hay una anécdota y precisamente por esas desviaciones luego se me olvidan con lo que estaba en esa fuente era la que dotaba de agua a toda la población y en alguna ocasión yendo Lázaro Cárdenas allá se le hizo fácil ir a lavarse las manos a la pilota y el que la estaba cuidando le dijo usted con todo y que sea presidente no tiene por qué venir a lavarse las manos a la fuente porque es el agua que todos tomamos y todo el mundo se quedó espantadísimo ¿cómo? a un presidente le sales con eso y él con palabras sexuales le dijo por ser tan cuidadoso de tu pueblo que te doblen el sueldo ahí no hubo regaño no hubo situación ¿sí? y el instrumento principal es la marimba maderas que cantan marimbas que lloran marimbas que tienen la voz de la aurora marimbas que tienen la voz de la raza ese poema es de un pariente mío de Manuel Musquiz Blanco y es parte de en su forma hay algo del arpa y se antoja que si fuera roja acaso tuviera la del corazón el bosque sombrío le dio su madera y la selva entera de arrullos y trinos le dio su canción marimba que cantas marimba que lloras marimba que tienes la voz de la aurora marimba que tienes la voz de mi patria y la marimba es más de Chiapas que de Oaxaca como a veces creemos cuando vemos bailar la sandunga con marimba cuando es con banda estamos estamos con María de Angulo bueno pues María de Angulo viendo toda la pobreza que había en ese lugar en esa gran plaza que ya les describí y que espero que la hayan visualizado y cada quien tenga la imagen que quiera tener porque para eso tenemos fantasía cada quien vamos creando nuestra propia imagen ahí ella mandaba a sus criadas las chuntais y todavía siguen saliendo en la fiesta de parachicos las criadas llegaban con comida para todo el pueblo y les mataban una vaca la vaca imba la vaca imba sigue apareciendo en carnaval y con eso se alimentaba el pueblo el pueblo agradecido iban a bailar a la casa de María de Angulo para distraer al niño a bailar para el chico a bailar para chico de ahí viene el nombre de parachico María de Angulo nunca se ha podido comprobar si en realidad existió o no y lo relacionan mucho con que se trate más de una constelación María Anguela de María Anguela que es la constelación de estrellas a María de Angulo es un paso y pudiera ser esa razón y María de Angulo ahora cada vez que hay la danza de parachicos cada vez que es la fiesta de San Sebastián sale en un carro alegórico y es como la reina del pueblo y el chiste es ir arrojando monedas ahorita son de muy baja denominación porque no se puede como antes lo era pero van tirando monedas y quien las recoge está más que feliz yo viendo la fiesta de parachicos pues este como tengo tanto pelo me protege muchísimo entonces por estar filmando me cayó una moneda y se me levantó el verdugón luego luego desde el golpanazo digo yo ay caramba y las gentes que estaban cerca que eran de Chiapa dicen míralo vos dice la moneda le cae al extranjero el extranjero era yo la moneda le cae al extranjero y todavía protesta y uno esperándolo aquí para que le caiga y mira que no nos cae ni un cinco pues este era el problema y la situación con la fiesta de parachicos otro lugar perdón mándeme el combate naval todo el carnaval es siempre un combate es la lucha de bien y mal y siempre tiene que haber una confrontación siempre acá en la confrontación no es precisamente que des de golpes a veces cuando llena los huevos de confeti de agua de colonia o a veces de aguas fétidas en fin y lo rompes en la cabeza hay cierta agresión en lo que estás haciendo acá el combate es que tú le tiras flores a la reina a María de Angulo y María de Angulo te está botando dinero entonces hay esa situación especial y el combate del Grijalva el combate naval es una maravilla porque en el río Grijalva se construyen pequeños castillos palacios de luces de bengala en un extremo y en otro del río y vienen las canoas también todas con luces de bengala que estallan en el cielo pero se reflejan en el agua vale la pena un 20 de enero en Chiapa de Corzo en Chiapa de Corzo este es difícil poder conseguir hospedaje pero Tuzla Gutiérrez está tan cerca que perfectamente bien de Tuzla ya puede uno y vale la pena hacer ese viaje con tal de estar en Chiapa de Corzo que en realidad es una maravilla mande de Tazajo con Pepita y además el Pozol y el Pozol no es como el Pozol de nuestro sino que es con cacao yo nunca lo quise probar porque veía a las que estaban haciendo el Pozol con las manos metidas dentro de las cazuelas y se le quitan luego lo que le sobró digo me va a tocar lo que le sobró yo no entonces prefiero a veces no probar el Pozol en Chiapa trabajé 15 años cursos de verano para todos los maestros de Chiapas y batallé mucho para poder integrar nosotros norteños con la gente de Chiapas porque nosotros somos al pan le decimos pan y al vino le decimos vino y allá te manejan todo desde el miralo vos a verlo vos y cuando voy a pedir cosas a los puestos que me encanta llegar donde están las cuchas vendiendo las garnachitas y le digo ¿tiene garnachas? Tengo y me queda yo ya fuera de lugar porque no sé qué me quiso decir digo yo bueno no es la conversación como la seguimos y ya me tendría que haber dicho si tengo y en lo que razono ella tiene la razón es el español antiguo tengo es afirmativo porque tiene que usar dos afirmativos si tengo pues entonces yo ya no sé qué pues deme porque yo ya ya no sé qué y yendo con el café también que venden el café riquísimo también ahí lo tienen caliente con canela y le digo este ¿hay café? ¡ay! ¡ay! y yo me quedo yo pues quiero porque ella es es especialísimo y y se pelean pero en una forma muy especial y digo yo con ese pleito ya no se vuelven a hablar y salen abrazadas comadrita vayámonos y allá van y y es una forma tan especial de de hablar de manejarse de ser que que de veras creo que son otras aportaciones no el huipil el huipil de plumas es de chiapas es de chiapas sí es de sinacantán el huipil de bodas de sinacantán no para nada lo de yalala es un traje muy sobrio blanco todo lo único que cambia es el tejido la parte de arriba transversal y el resto este liso y lleva una trenza de artisela y franjas bordadas con colores este rojo amarillo en fin y ahí hay otra leyenda porque en la cabeza lleva el tlacoyal el tlacoyal es una trenza enorme de estambre que les da un señorío increíble y dicen que dos serpientes dos víboras negras saltaron y se enredaron en la cabeza de ella por eso tiene el tlacoyal y los colores que tienen las cintas son de otra víbora que se llama coralillo son los colores que lleva ese es el traje de yalala y el el enredo de yalala es en en algodones en dos algodones distintos una franja es en el algodón blanco que nosotros conocemos y otro como pueden ver aquí en el en la exposición este con el de algodón coyuchi el algodón coyuchi mande de oaxaca el de yalala es de oaxaca este y el enredo está hecho con algodón de dos colores una franja en algodón coyuchi que es color coyote color amarillo y es el color natural si mandenme no el enredo enredo lía chincuete o posaguanco es lo que pasa a ser la falda es la falda es un lienzo grande que se va tableando en distintas formas que queda al frente y la única parte donde no se lo ciñen con lavanda que en oaxaca también utilizan tener primero un ceñidor de soyate de palma tejido y después de que se ponen eso queda unido al ceñidor de tela que va alrededor para poderla amarrar y poderla sostener pero en chiapas en San Bartolomé ahora se llama Venustiano Carranza el traje de la mujer es bellísimo tiene bordada en articela una gran cruz a lo largo y ese enredo si se lo ponen sin cinturón sin banda lo enredan a su cuerpo y pasan una parte como cuando nosotros a veces en el baño nos ponemos la toalla y le metemos una punta ellas meten esa punta aquí y les deja caer la otra y lo utilizan siempre sin ceñidor es el único lugar donde donde así lo manejan pues les decía el otro lugar donde se celebra el 20 de enero es en Jalisco Yacoyantes creo que se llama la danza y son los tres lugares que lo manejan en esa fecha en Ciudad Guzmán en Ciudad Guzmán Jalisco y la situación por qué se da que ellos celebren a San Sebastián qué similitud hay de la época prehispánica a San Sebastián conocen la imagen de San Sebastián algunos si se acuerdan es un santo joven de buena presencia de buen cuerpo que está casi desnudo con un brazo hacia arriba y atado a un tronco a un poste y lleno de flechas él muere flechado pues la similitud que hay es con una fiesta prehispánica que se llama Tlaca Calisli el Tlaca Calisli era el flechamiento de hombres es cuando iba a ser el cambio de invierno a primavera en invierno la tierra está muerta está seca está estéril pero cuando viene la primavera empieza a reverdecer y empieza a ser la tierra joven la tierra productiva entonces para celebrarlo en el mundo prehispánico manejaban al muchacho más joven de mejor presencia en fin y lo ponían con piernas abiertas brazos extendidos en una cruz de madera y era saeteado por gente que era muy experta no querían que muriera del primer flechazo sino que la flecha apenas entrara para que estuviera sangrando porque la mejor forma de fecundar la tierra era precisamente a través de la sangre y esa sangre estaba cayendo a la tierra y era lo que iba a hacer que la tierra pudiera producir más para para la cosecha después de el Tlaca Calistli venía el Tlaca Chipe Walistli a esa misma persona le quitaban toda la piel y si ven ustedes en los códices se encuentran a figuras con con dos pies en un lado dos pies en el otro doble mano una que que cuelga y cuelga con la piel del sacrificado vestían al anciano del grupo el viejo se recubría de juventud con la piel del joven dicen que el olor era tremendo y demás porque duraba él con esa piel hasta que la piel se agrietaba y se caía sola pero andaba bailando todo el tiempo entonces la similitud de el cambio de invierno a primavera prehispánico que era esa ceremonia con San Sebastián es muy similar y se copia una cosa con la otra yo no sé aguantan que se siga platicando bueno pues este hay yo no sé a mí se me ve el tiempo y de repente no sé por dónde ando hay otra leyenda pero esta leyenda ya es para cambiar en cuanto a ya no el huipil sino cómo surgen los trajes mestizos lo que está dentro de la exposición la mayoría son trajes mestizos si tienen falda ya se los pone un grupo indígena pero ya no es el traje indígena ya se copió algo de lo que llegó de Europa si el traje que está aquí de Michoacán lo vieron que precioso es con el enredo que lleva toda la parte de atrás tableada y lleva formar como un abanico en la cintura lleva el ceñidor lleva el huipil también se llama guanengo en Michoacán pero la blusa es un huipil corto y aparte aquí le falta el rebozo el rebozo que el rebozo michoacano siempre es en azul oscuro con líneas en azul claro y una línea blanca en el centro en las puntas el rapacejo antes era de pluma después se utilizó hacerlo de artisela imitando el arte de plumario y actualmente ya hacen el rapacejo es muy difícil poderlo encontrar ya con artisela son muy pocas las señoras que tienen todavía idea de esto había otra señora que hacía también toda la punta a base de de Shakiras la Shakira nos llega de Checueldovaquia y aquí se empieza a utilizar y se maneja muchísimo pues en Páscuaro había un matrimonio Calzónzin y Mincinta Mincinta era la esposa indígena de Calzónzin vivían en el centro de Páscuaro y Calzónzin era una gente muy capaz con mucha preparación con mucha presencia con mucho manejo y rápido empezó a hacer amistad con los españoles con los españoles Mincinta estaba tranquila y en paz hasta que llegó una buena dama Doña Sol que era una mujer rubia alta guapa que llegó con los trajes de la época con los aros con el miriñaque puesto y la falda muy amplia Mincinta empezó a sentir celos de Calzónzin pensando que él estaba enamorado y que asistía a los araos y a las fiestas de los españoles para esto los españoles eran muy listos Calzónzin era una gente con mucha presencia como líder dentro del grupo es más correcto decir purépecha que tarasco tarasco es tarascue significa suegro y lo inventaron los españoles pero el grupo es purépecha pues el grupo ella Mincinta ya molesta se va al lago de Páscuaro y se va a la isla de Janitzio en la isla de Janitzio ya es la cultura española ya existe la lana empieza a hilar a hilar tanto a mí me ha tocado verlo todavía en Páscuaro como la isla es pequeña en la parte de arriba hay una puedes hacer la circunferencia que quieras y todavía siguen amarrando de árbol en el árbol en el árbol todo el hilo que van haciendo que van que van tejiendo y después lo recogen de todos los árboles y hacen las bolas así en esa forma ella hizo tanta tela que formó ella pensó que lo ampuloso del traje era por la tela y por eso le puso todos los tablones pensando que se iba a ver tan grande como lo otro y los tablones representan la caída de agua de la zararaqua la zararaqua es una caída de agua maravillosa en Michoacán y todos los tablones van representando la zararaqua independiente de eso mandó a ser su ceñidor lógico y bordó su guanengo o huipil y se puso a hacer el rebozo el rebozo Nanakutsi la luna le auxilió le dio el color del lago el color azul el color de la noche y además Nanakutsi la diosa de la luna le dio la línea blanca que lleva en el rebozo que es único en Michoacán ella pensaba calzón si la buscaba por todos lados hasta que se enteró que estaba en Pascuaro él llega en Janitzio perdón él llega a Janitzio a buscarla y se encuentra a ella vestida ya con el traje de Purépecha el que se exhibe acá y que usan actualmente con el mandil todo bordado a punto de cruz en una forma extraordinaria dicen que era una figura tan bella la de Mincinta que él cayó rendido de amor ante ella y el traje queda como un símbolo de la fidelidad y del amor de la mujer mexicana hacia su pareja esa es una versión la otra versión dicen que Mincinta regresa a buscar a Calzón a Pascuaro llega y lo busca y cuando llega ya lo habían matado los españoles esa versión no me gusta tanto contarla prefiero la otra prefiero la otra pues este es la forma en que vamos la leyenda que es lo que nos da la leyenda si estamos presentes a una leyenda siempre va a ser el por qué por qué existe una cosa algo que sucedió te va a dar esto y cuando hablamos de un mito cuando hablamos de un mito hablamos de un animal de una persona de un agente sus características físicas cómo se manejó cómo fue qué sucedió no sé si tienen angustia o situación de tener que salir pueden salir pero si quieren les cuento la última leyenda si bueno pues la última leyenda es la de Quetzalcóatl Quetzalcóatl es extraordinario porque él todavía sigue siendo un mito porque actualmente todo mundo se pregunta quién fue Quetzalcóatl fue un extraterrestre por el gorro que tenía fue un vikingo que llegó a destiempo o como eran tan buenos marinos piensan que puede hacer esto total Quetzalcóatl era una gente con una gran visión pero con una imagen distinta a todos los indígenas era barbado era de piel clara pero era una gente tan culta tan preparada tan humano que él estaba en contra de lo de Huitzilopochtli del sacrificio humano él solamente sacrificaba pajarillos o mariposas era lo único que permitía que se llegara a sacrificar y en Tula hace que Tula crezca enorme que sea una gran metrópoli con una cultura extraordinaria con gente bien preparada con gente capaz que fue si lo comparamos en otra época como Tata Vasco en Michoacán Tata Vasco en Michoacán creó tanto tantas artesanías Santa Clara del Cobre donde hacen las cosas de la laca donde hacen los rebozos donde hacen las guitarras fue toda esa cultura que él dio y en esa misma forma que Salcoa manejó en Tula pero siempre tenemos alguien envidioso y estaba Tezcatlipoca Tezcatlipoca el negro él era el espejo humante tenía un gran círculo de obsidiana en negro o de onix y en él se podía reflejar como si fuera un espejo espejos no existían él estaba celosísimo de todo lo que estaba haciendo Quetzalcóatl y llega Tula y le dice oye ya te viste cómo estás ya estás muy viejo él nunca se había visto en ningún espejo ni sabía cómo pero él seguía con su energía a pesar de la edad dando porque esa es otra de las cosas hay gente tan joven que le cuesta tanto trabajo vivir y hay tantos viejos o habemos tantos viejos que quisiéramos que la vida se prolongara que es la diferencia pues acá llega y le dice te traigo el elixir de la vida te llevaba el pulque te traigo el pulque y dijo yo en la vida he tomado pero no te vas a embriagar no es problema no es vino es algo que te va a servir y te va a rejuvenecer vas a tener las mismas fuerzas la misma interés el mismo vigor para que sigas siendo útil a tu pueblo para que puedas seguir aportando el beneficio que estás dando lo convenció y le puso una guarapeta de Dios de Dios Padre que él siendo una gente tan honesta tiene incesto con su hermana en la borrachera y al día siguiente que amanece él tiene la cruda física y espiritual y entonces estaba mal los ojos parecían mapamundi lleno de venitas rojas en fin malo y llega Quetzalcóatl y le dice ¿cómo te sientes? le digo pues mal y no sé le dijo pues quiero que te veas y coge el espejo y se lo enseña mírate y se ve Quetzalcóatl ya viejo mal con la cruda que tenía lo mal que estaba y dijo mi pueblo nunca debe de verme así y él sale huyendo de Tula y se va y llega a Puebla y funda Cholula ahí está la pirámide de Quetzalcóatl en Cholula y desde Cholula se va más hacia el sur llega hasta Tabasco llega a Yucatán en Yucatán tomba otro nombre se llama Kukulcán Kukulcán es el mismo que Quetzalcóatl después deja Yucatán y no está comprobado donde fue si en Tabasco o en Veracruz él manda construir una balsa de 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 madera en fin y él se va en la balsa prometiendo que regresaría por su reino por eso dicen que nos conquistaron los españoles porque pensaron que llegaba que salcó por supuesto por su lugar se va hacia el mar y prende enciende la balsa al encendiarse la balsa se incendia él y lo que se desprende es su corazón y se eleva al cielo y desde entonces tenemos la palabra Coate en México Coate Coate el Coate divino porque se convierte en otra cultura es Venus pero en la cultura mexicana es Quetzalcóatl al que vemos como lucero de la tarde y lucero de la mañana y la estrella de la tarde acompaña al sol que es el principal cuando el sol muere y cuando el sol nace entonces desde ahí tenemos ya porque tenemos una estrella tan brillante y tan extraordinaria en las tardes porque es Quetzalcóatl porque tenemos la estrella que está anunciando la salida del sol porque es Quetzalcóatl ahí manejamos de hecho un mito donde termina el mito y donde empieza la leyenda el mito es cuando hablas de cómo era características físicas sus aventuras todo lo que él pasa pero cuando existe algo cuando es el porqué es cuando surge la leyenda el mito llega hasta que él se ve en la balsa cuando él se ve en la balsa y se incendia y su corazón se eleva y forma la forma a Venus la la estrella de la tarde de la mañana entonces es cuando llega a ser la leyenda de Quetzalcóatl si seguimos buscando en México vamos a encontrar mil cosas ahora no les he hablado del que esquemel el que esquemel es otra plenda el que esquemel no tiene la forma del huipil el que esquemel se maneja y queda en esta forma queda para el paso de la cabeza y es un triángulo el que esquemel no nace entre los aztecas entre los aztecas lo utilizaban solamente las nobles el que esquemel es de la huasteca y la huasteca era una gran porción de tierra que nunca fue dominada y ahora queda integrada por San Luis Veracruz Tamaulipas Querétaro Puebla e Hidalgo entonces todos estos estados comparten lo que es la huasteca y en la huasteca es donde tenemos como baile el el huapango el huapango de ahí en la exposición tienen un traje un traje que fue creado por un diseñador por Valdeocera el traje que está con un que esquemel con una flor en rosa que tiene los cuatro puntos cardinales él se basa en eso para crear este traje para que las huastecas tuvieran una representación San Luis fue muy listo dice ¿por qué nos vamos a poner un que esquemel de manta tan mal hecho con esa florecita ahí tan sin chiste y con los flecos de estambres si tenemos el que esquemel del grupo Tenec de la huasteca el que esquemel maravilloso como el que está aquí este lleno de bordados que lo tienen también en la exposición extraordinario se pone ese que esquemel pone la falda en blanco y en la cabeza llevan el petob eso es una serie también de trenzas igual que significa también lo de la serpiente anudada al pelo entonces esta es otra prenda también muy valiosa dentro del panorama de México ahora tenemos ahí en la huasteca las guayaberas las guayaberas cuando éramos jóvenes nos decían porque no había forma de informarse ni de más que se llamaba guayabera porque tenían bolsas y tú te podías echar las guayabas ya me imagino yo con un kilo de guayabas en cada bolsa pues no era tanto las guayaberas la guayabera viene de Cuba de un lugar Espíritu Santo se llama queda cerca de la Habana y el río se llama Yayabo y de Yayabo viene guayabera ahí tienen un museo de la evolución de la Filipina y guayaberas la Filipina lógico llega de Filipinas y total hay otra prenda que constante vemos en la gente el paliacate el paliacate llegaba en la nao de China que llegaba al puerto de Acapulco venía una vez al año y cuando llegaba traían todas las cosas de venta que venían de Filipinas precisamente y traía todas las cosas de Oriente y entre ellos traían los productos de la India el paliacate es de la India su dibujo ese guajito es una figura 100% hindú y todavía lo conservamos y lo tenemos ahí y llegaban porque los caminos eran de terracería solamente recuas de mulas para cargar todas las cosas que venían a vender la ruta de venta era Acapulco Morelos Distrito Federal y podía pasar para que llegara a Europa hacia Veracruz o de México tomar el camino carretero que pasaba de México por el centro del país y llegaba hasta Nuevo México pero el mexicano que siempre quiere ahorrar tiempo y ahorrar palabras él no decía quiero que me des 20 gruesas del pañuelo porque está hecho en Palicot en la India de Palicot él le puso paliacate quiero gruesas de paliacate y paliacate se le quedó y paliacate será por el resto de la vida pues no quiero ya quitarles más el tiempo ahorita señora se puede pasar por favor si por favor suba ella trae un huipil un huipil hecho también posiblemente en telar de cintura es de Oaxaca y el tramado está hecho sobre el mismo color este no es de ninguna parte es Oaxaca pero no una población ni un grupo indígena es lo que se está haciendo ya como el aspecto comercial del huipil imposible decir cuántos tipos de huipiles hay porque los tenemos en Yucatán no le dicen huipil le dicen ipil el ipil el ipil lo hay aquí sencillo es el de diario y el terno lleva la parte de arriba una pechera jubón huipil y fustán es la falda es el terno